Muy bien, les recuerdo que cuando salga de prisión se tendrá que volver a sacar el carnet de conducción. Dime. Dime, dime, compa. ¿Tú terminas de procesar a Ellie y te vas a dormir o vas a seguir? No, voy a seguir, voy a seguir. Ah, perfecto. Bueno, no, no, de hecho podéis iros, podéis iros. Ya me voy a dormir. Bien, pues la suma total por el 8.11, que es evasión del arresto, que es huir a pie, básicamente, el 8.12. Y el 1.27 es un total de 12.000 dólares, ¿de acuerdo? Procedo a pedírselo al banco. Y les recomiendo que actúe con formas más suaves. Que como te note algo agresivo, te vuelva a poner las esposas y no te las quito. No, 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 todo el 6.12. Para. No, 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 todo el 7. Para. No, no, todo el 6 es el 7.26. Pero también en esas live・・・ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tírate al piso, al piso, al piso! ¡Suéltalo, cabrón! ¡Gracias!